Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nahazón, Nahazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bos, Bos engendró a Ruth, Bos engendró a Ruth, de Obed, Obed a Gesé y Gesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat. Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acas, Acas a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor, por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir, Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hoy 8 de septiembre, la Iglesia celebra esta fiesta de la Virgen María. Una fiesta muy especial, que es la Natividad de la Madre de Dios. Y bien vale la pena aquí aclarar algunas particularidades de esta fiesta. Hace nueve meses, era 8 de diciembre, y el 8 de diciembre, la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es decir, hace nueve meses, celebrábamos ese momento trascendental de la historia de la salvación, en el cual la mujer de la cual nacería el Mesías, era concebida por una gracia especialísima de Dios, en virtud del plan que ella cumpliría dentro de la obra de Dios, de ser concebida sin pecado original. Todos nosotros recibimos la herencia de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva, el pecado original. Pero la Virgen María, hace nueve meses, lo celebrábamos el 8 de diciembre, fue concebida sin esa mancha de pecado, porque de ella recibiría el cuerpo nuestro Señor Jesucristo, del vientre purísimo de la bienaventurada Virgen María. Nueve meses después, que es el tiempo normal de gestación de un niño en el vientre de su madre, celebramos la Natividad de la Virgen. Y fíjense que la Iglesia celebra tres natividades de tres personajes importantes. La Natividad de la Virgen la celebramos hoy, y hace nueve meses celebrábamos su concepción. La Natividad de Juan Bautista, que la celebrábamos el pasado 24 de junio. Y la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, que la celebramos el 25 de diciembre. Y nueve meses antes, es decir, el 25 de marzo, celebrábamos nosotros la Encarnación. Que es el momento en el que la Madre de Dios, de quien hoy celebramos la Natividad, le decía a Dios sí, a través de ese anuncio que Gabriel le llevaba, como elegida de entre todas las mujeres, para que fuera la Madre del Salvador. Esto nos lleva a ubicar a María como una mujer elegida para cumplir una importante misión dentro del plan que Dios tenía, para salvar del mundo a través de Jesús. María nos acerca a Jesús, y María nos trae a Jesús. Nosotros no podemos decir que celebramos hoy el cumpleaños de la Virgen. Sería banalizar el misterio de la Natividad de María. Así como el 25 de diciembre, sería banal decir que hoy es el cumpleaños de Jesús. Es mucho más que el cumpleaños. Es celebrar el momento en que nació, en que vio por primera vez la luz del mundo, la que había sido predestinada para que tuvieran cumplimiento los tiempos del Mesías. El hecho de que María nazca del vientre, y vale la pena recordar el nombre de sus padres, del vientre de Ana, había sido concebida por Joaquín y Ana, que son los padres de la Santísima Virgen María, significa el tiempo de la redención, se están acercando. Es banal decir que hoy cumple años la Virgen. A nosotros no nos trae la salvación, la acumulación de años, como nosotros lo llevamos en nuestras vidas, 15, 20, 30, 40, 50, sino que la salvación de los hombres viene precisamente marcada por estos acontecimientos importantes. Si hubo una mujer que fue concebida sin pecado, es porque los tiempos mesiánicos se están acercando. Si hubo una mujer que nació y que se llama María, es porque el tiempo mesiánico, el tiempo del Cristo, están aún más cerca. Y si fue concebido Juan el Bautista en la vejez de Isabel y de Zacarías, y nació el que iba a preparar el camino, es porque los tiempos mesiánicos estaban a punto de cumplirse. María, el nacimiento de la Virgen María, es un signo de alegría para toda la humanidad, porque de ella iba a nacer el Salvador del mundo, como nosotros decíamos o repetimos en esa antífona que en la misa de la Navidad del 25 de Diciembre decimos, hoy ha nacido la salvación del mundo. Y por eso el Salmo responsorial del 25 de Diciembre lo podemos unir al Salmo responsorial de esta fiesta de la Virgen. Me llenaré de alegría en el Señor. La alegría porque se cumplen las promesas dadas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a través de los profetas. La alegría con María, porque del vientre de la que hoy ha nacido, nacerá el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Verbo que se encarnó por obra del Espíritu Santo. Y por eso hemos escuchado hoy en el Evangelio que es tomado de San Mateo, una de las genealogías de Jesús. Si hoy celebramos a la Virgen y la Iglesia nos coloca el Evangelio de la genealogía de Jesús, es porque la Iglesia nos quiere recordar que a través de María nos llega la salvación. Una salvación que viene dada a través de la elección del pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, de esa descendencia especial que sigue desde la casa de Judá, una de las tribus de Israel. Y que luego se fue prolongando y que lo conocemos a través de la historia del pueblo de Israel, en la formación del pueblo, luego en la importante constitución de los monarcas de Israel, especialmente de David, que era descendiente de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá nacerá el Mesías. Jesús nace en Judá, una de las regiones de Israel al sur, cuya capital es Jerusalén. Pero Judá también tiene una pequeña ciudad que para nosotros es muy importante, Belén, la ciudad del Rey David. Y en Belén de Judá, como lo cantamos en los villancicos, nació el Salvador del mundo, del vientre de la Madre de Dios, de la cual celebramos hoy su natividad. Y por eso el profeta Miqueas, la primera lectura nos recuerda, De ti, de ti, Belén de Efrata, pequeña entre todas las aldeas de Judá. Si pudiéramos comparar un poco para comprender inclusive la geografía de estas tierras que ayudan a ver más este misterio de las tribus del pueblo de Israel, pudiéramos pensar que Judá sería como una porción de Venezuela, como decir el Táchira, cuya capital sería Jerusalén. Y uno de los pueblos pequeños que formaban Judá, que no era la capital, era Belén, la ciudad de David. Y allí nació Jesús, pequeña entre las aldeas, Pero de ti saldrá el Jefe de Israel, el Jefe de Israel. El Evangelio después de citar esa genealogía, digna no solamente de repasar y de estudiar, sino también de conocer a profundidad personajes importantes que aquí aparecen. Para comprender el anuncio y también comprender la historia de la salvación, después de que llega a Jacob y nos dice que de Jacob nació José, el evangelista comienza a insistir en esa unión que María tiene junto con José. Y por tres veces nos dice que José era el esposo de la Virgen María. Pero en ningún momento nos dice que era el Padre de Jesús. Dice por primera vez y Jacob engendró a José el esposo de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Cristo significa el ungido, es una palabra griega. En hebreo se dice Mesías. Y luego dice más adelante sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José su esposo. Segunda vez dice esposo de la Virgen, pero no dice padre de Jesús. Era un hombre justo. Y luego más adelante vuelve y repite que un ángel en sueño se les apareció y le dijo José hijo de David no dudes de recibir en tu casa María tu esposa. María era la esposa de José. Y el evangelista da muy claro que el niño que nació de la Virgen no era hijo de José sino que era fruto del Espíritu Santo. Porque él era el Mesías el Salvador. Y conocemos luego muy bien que José va a tener una función muy importante el padre nutricio de Jesús. Pero nos deja muy claro el evangelista que José esposo de María no fue quien concibió a Jesús sino que Jesús el Cristo es obra del Espíritu Santo. Y luego nos recuerda otra cosa muy importante citando al profeta Isaías es aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo a quien le pondrán el nombre de Emanuel que quiere decir Dios con nosotros. Cuántas realidades profundas de la fe fue para encontrar hoy motivos de meditación y de reflexión en torno a Cristo y a María una historia de salvación antigua desde Abraham padre en la fe una mujer concebida sin pecado para que cuando naciera y fueran los tiempos de la plenitud o la plenitud de los tiempos ella se convirtiera en la madre del hijo de Dios concebido por obra del Espíritu Santo y pensar también que el mismo Dios el Emanuel Jesús Dios con nosotros aún siendo Dios todopoderoso quiso nacer en el seno de una familia asumiendo y pidiéndole también a José hacer y cumplir esa misión de padre nutricio del hijo de Dios encarnado por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Santísima Virgen María vuelvo y repito es banalizar esta gran fiesta de la Natividad de la Virgen pensando que es un cumpleaños más y no es un cumpleaños tenemos que decir a ciencia cierta que no sabemos concretamente que día cronológico nació la Virgen no lo sabemos pero la Iglesia nos lo coloca dentro de las celebraciones del ciclo litúrgico no para celebrar la cronología sino para celebrar los tiempos que se iban cumpliendo en preparación de la llegada del Mesías hoy también celebra Venezuela dos advocaciones importantísimas en el oriente venezolano en la isla de Margarita la festividad de Nuestra Señora del Valle mucha gente piensa que la imagen que está allí representa la Virgen María cuando ya está adolescente y no la Virgen del Valle es una imagen que representa a la Virgen niña la Virgen que acaba de nacer y por eso la vemos así toda ella vestida de blanco purísima pequeña inclusive en sus dimensiones porque nos recuerda a la Virgen María que nace la Virgen María niña a la Inmaculada niña que allí llegó para traer también hace muchos años en el siglo XVI junto con la evangelización la luz de la fe cristiana a ese pueblo o a esos pueblos del oriente venezolano y también un 8 de septiembre se iniciaron las apariciones en Guanaguanare de la Virgen María la Madre de Dios a un indio que se llamaba Coromoto y que le pedía solo una cosa que fueran hasta donde los blancos para que les echaran el agua en la cabeza es decir para que recibieran el bautismo para que se hicieran hijos de Dios para que se les perdonaran los pecados para que formaran parte de la iglesia el pueblo redimido por la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz y durante varios días la Virgen de Coromoto se apareció al cacique Coromoto la celebramos hoy y la celebraremos también el próximo 11 de septiembre el día en el que milagrosamente quedó estampada en esa diminuta imagen o en esa diminuta estampa de papel bastante rudimentario la imagen de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos toda devoción mariana nos acerca necesariamente a Jesús la historia de la salvación a través de las sagradas escrituras así lo muestra pero también las apariciones y las advocaciones de la Virgen María arraigada en cada uno de nuestros pueblos muestran ese deseo de la Virgen María que todos nos acerquemos y conozcamos a su hijo Jesucristo que la Virgen María de quien hoy celebramos la natividad nos ayude a perseverar en nuestra fe y que también nuestras personas cada uno de los que escuchamos y seguimos esta Eucaristía y la Iglesia toda estemos preparados con un corazón humilde a recibir los dones que el Espíritu Santo puso en ella el don de la fe el don de la alegría el don de la esperanza el don de la humildad el don de la sencillez el don de la bondad el don de la sabiduría el don del entendimiento y de la ciencia el don de la misericordia el don del servicio el don de la entrega y todas esas virtudes que hacen de María lo que el libro del Antiguo Testamento nos enseña tú eres el orgullo de nuestra raza hoy celebramos a María que nace y que esta conmemoración esta fiesta sea para toda la Iglesia un motivo de alegría espiritual y le seguimos pidiendo a ella que interceda por nosotros especialmente por nuestro querido pueblo venezolano que bendiga a nuestras familias que bendiga a los necesitados y les socorra en todo lo que material y espiritualmente necesitan para su progreso material y espiritual que acompañe y bendiga especialmente a los enfermos en esta situación particular de pandemia que ayude y asista a todos los médicos y enfermeros que premie la generosidad y la bondad de tanta gente que en estos tiempos hace el bien y socorre a los necesitados que consuele a los tristes que anime y dé fortaleza esperanzadora a los que han perdido la esperanza y el ánimo que ayuda a convertir los corazones que en estos tiempos se aprovechan de sacar una tajada para su beneficio personal a través de la especulación a través del abuso a través del poder y le pedimos a la Virgen María hoy en el día de su natividad Virgen del Valle y también la misma María que apareció en Guanare la Virgen de Coromoto aquello que el Papa Juan Pablo II le pedía con motivo de su visita en 1985 y 1996 que la Virgen renueve la fe del pueblo venezolano Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo